Hace años ya que lo venimos haciendo, hacemos locro dos veces por año, 25 de mayo y 9 de julio, y bueno, cada vez nos sale más rico y cada vez vendemos más. Le van perfeccionando. Claro, le vamos sumando, quitando, lo vamos haciendo cada vez más rico. Sí, tuvimos mucha suerte, vendimos un montón, estamos contentos porque nos da un empujón a las cosas que tenemos que hacer del club. ¿Alguien en particular consiguió la receta? ¿Cuándo arrancamos vino un amigo nuestro que se llama Pablo y lo hizo la primera vez y bueno, después viendo cómo se hace tampoco es... Al principio miedo porque muchas porciones, uno como que nunca sabemos si nos va a alcanzar, siempre nos parece que no, pero bueno, al final termina saliendo bien y alcanzando. Bueno, ¿cuántas porciones prepararon? Y hoy se vendieron cerca de 290 porciones. Y me imagino que la repercusión es inmediata, sobre todo porque si ya lo vienen haciendo, se sabe que lo van a cocinar nuevamente para esta fecha si la gente lo tiene dispuesto. Tal cual, la gente manda mensajitos y dice, ¿hacen locro este año? Sí, y bueno, me animaría a decir que la mitad de la gente es siempre la misma que va comprando y que el 9 de julio vuelve a comprar y esto se hace un boca a boca que está bueno porque nos compran cada vez más. 100% de lo recaudado para el club, ¿verdad? 100% de lo recaudado para el club, exacto. Y también debemos decir que si bien tenemos costos, hay cosas también que son donadas, en el caso de la verdura, nos regalan la verdura. Y la gente de la Siempre Verde que siempre nos presta el disco, porque esto se hace en un disco que es de ellos y que amablemente nos lo prestan siempre. En tiempos tan complicados, socioeconómicos, ver cómo trabajan de manera mancomunada por el bien de una institución, creo que regocija eso, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Y bueno, la respuesta de la sociedad, eso es algo que también se valora mucho. Pero bueno, es un equipo que hemos ido formando a lo largo de los años y bueno, nos anima cada año a volver a intentarlo y acá estamos, toda oportunidad que podemos, organizamos un evento, ahora el 25 es el locro, el próximo creo que tenemos otro locro, el 9 de julio. Siempre hacemos el día del padre también. Claro. Así que bueno, esperando que la sociedad otra vez nos acompañe en las próximas ediciones que vamos a hacer del locro y de otras oportunidades que vamos a hacer, no sé, una picada o algún desayuno para el Día de la Madre. Está bien. Así que bueno, también agradecer. La gente está cada vez más linda, las instalaciones están cada vez mejor, va creciendo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora la pintamos, le dimos un poco de, le levantamos un poco la fachada, siempre con las nuevas instalaciones que las estamos tratando siempre de agregarle alguna cosita más y bueno, sumando actividades, sumando chicos y bueno, la gente te das cuenta que responde porque siguen viniendo año a año y se sigue sumando más gente.